No quiero jugar con Blanca, la concha puta de tu vieja No me importa No quiero jugar con Blanca 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 No, 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 no. No gana nada 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡No! El tarpero es... ...el más...el más distinto de la línea ¿Está bien lo que puedo? ¡No, no, no quiero! No hay tío... ¡AREPEI! ¡MA MUEVO! ¡AREPEI! ¡AREPEI! No, PIE está jugando por el CENSE PIE está jugando por el CENSE Es un ruido de CENSE A ver PIE No, PIE está jugando por el CENSE e es un ruido, perdón Y yo me siento y sedingaste ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.